La cuestión esencial. Todo está en el huevo. Os propongo el esquema siguiente. Tenemos la clara de huevo. Vamos a tomar solo la clara. De momento. La clara es agua. Pongo el agua así. Son moléculas de agua. Las podríamos dibujar así, ya que las moléculas de agua, en realidad, están compuestas de oxígeno y de hidrógeno. Así. Tenemos el agua. El agua se mueve. Aquí, aunque no veamos movimiento, las moléculas de agua se mueven como si fuesen bolas de billar. Y en medio hay proteínas. Las proteínas hay que imaginárselas como largos filamentos pregados. Y hay de varios tipos, ¿eh? Herbé, a partir de la composición química del huevo, propuso cocerlo al horno a 65 grados centígrados. De esta forma, solo uno de los tipos de proteínas del huevo coagulan y forman una red laxa que da una sorprendente textura. Pierre Gagnère emplea ideas. Descubrimientos surgidos de las investigaciones de Herbetis en su laboratorio del Departamento de Química de las Interacciones Moleculares. Una de las creaciones surgida de esta colaboración es la salsa Kinsein. ¿Qué es la salsa Kinsein? Son yemas de huevo a las que se añade mantequilla fundida en lugar de aceite de oliva. Es una especie de mayonesa de mantequilla sin mostaza. Lo importante es la relación de la grasa con respecto a la yema y el calor es también importante. Esto es ciencia. Aquí tenemos una mayonesa normal. Una mayonesa normal se hace con unas varillas, un bol, una yema de huevo, vinagre, aceite, sal y pimienta. ¿Podríamos reemplazar el aceite por la mantequilla fundida? Pues no es muy difícil de hacer. Hacemos exactamente igual, como cuando hacemos una mayonesa. Al principio añadimos una gota, agitamos. Vamos a mirar este Kinsein al microscopio. Ah, mirad, muchas, muchas gotitas de grasa. Es una emulsión. La razón por la que es firme es que cada gota está atrapada entre las que la rodea. Pero esta no se puede mover. Esta tampoco. Así, si ninguna gotita se puede mover, nada se mueve y la mayonesa es estable. Teniendo en cuenta que hemos partido de la yema, que es líquida, y de la mantequilla fundida, que es líquida. Y esto es Herbettis puro. No hay un solo libro de cocina que hable de esto. Y esto es el Kinsein. Ahora, cada vez que comáis esta preciosa salsa, no olvidaréis esta imagen. Lo que hacemos aquí es estudiar la ciencia de la cocina. La cocina es... ¿Veis? Hay gente que estudia el cielo azul o el universo. Pues aquí estudiamos la cocina.